... ... ¡Ey! ¡Venganse pa' acá! ¡Oh, va a llegar! ¡Mira! ¡Ey! ¡Nos llegamos a provocación a los que están buscando, pero vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! para frontera u Vámonos a acá. A ver si... A ver si... A ver si... Véngase, 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 véngase... 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 A ver si... A ver si te lo vas a encontrar. A ver si... Para salir... Para llevar un papelero de refresherlo, para hacerlo bien bonito. A ver, a ver, tranquilo, esto ya es una evidencia, nosotros ya nada más vamos a cuidar y eso es todo, no vamos a tener provocaciones, vamos a defender democráticamente el mundo, no va a haber ningún enfrentamiento ni nada. Y ya vimos, ya vimos una vez más, otra denuncia más, que son funcionarios del gobierno los que vienen a provocar además, funcionarios del gobierno que vienen a provocar, nosotros como pueblo vamos a guardar nuestra postura democrática y de paz, ¿sale? Vamos a demostrar las cosas que tenemos. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es el pueblo, es el hermano, es el pueblo! ¡Es el pueblo, es el pueblo, es el pueblo!